¡Hola Piscis! Hoy es domingo 8 de abril de 2018 y la influencia de la luna es muy propicia en el aspecto económico y recibirás noticias alentadoras relacionadas con un dinero o un proyecto que estaba medio paralizado y que ahora se mueve directamente hacia ti, dándote dinero y prosperidad. Es importante que en tu trato con alguien en tu trabajo, tu vida social o amorosa, no te fijes en sus debilidades, sino más bien te concentres en sus puntos fuertes y aprendas de ellos. Tu originalidad y creatividad piscianas contribuirán a que todo lo veas con una óptica más dinámica y refrescante. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, hoy tu voluntad recibe un espaldarazo positivo y si te culpabas a ti mismo o a ti misma por no poder dejar un mal hábito de salud, podrás lograrlo sin muchos problemas. Los problemas asociados con adicciones de todo tipo tienen solución y además podrás superarlos. En cuanto al trabajo, las ventajas de las compras, las ventas en el extranjero o en una ciudad muy lejana y los negocios asociados con el comercio en general están recibiendo un buen impacto en tu signo y si estás envuelto o envuelta en alguna de estas actividades, el próximo lunes lo iniciarás de una manera muy positiva y con muchísima suerte. En cuanto al dinero, hay acontecimientos interesantes acercándose a tu horizonte económico que te permitirán tomar el control de tus finanzas y sobre todo ponerte al día en tus pagos y obligaciones atrasadas, algo que te ha estado viniendo preocupando desde hace algunos días. En cuanto al amor, la vida te está enseñando muchas cosas, entre ellas la paciencia. No te impacientes si hay soluciones emotivas a tu alrededor que te desconcierten, porque aunque te parezca difícil, estás más cerca del amor en estos momentos que en días atrás. Si estás soltero o soltera, tu chispa, ingenio y creatividad te colocarán en el lugar donde todos quisieron estar, inclusive esa persona que sabes. Tu nivel energético de hoy es moderado, así que no te agotes innecesariamente con sofocos que ni van ni vienen. La situación que debes aprovechar es el fortalecimiento de tu sentido común, el despertar de tu intuición pierciana. La situación que debes evitar es actuar sin pensar en las consecuencias de tus acciones y además cuidado con los momentos de enojo, ya que la ira mal encaminada engendra malas interpretaciones. En cuanto a las compatibilidades, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego, como Leo o Sagitario. La situación más tensa debe ser más cuidadoso o cuidadosa cuando entres en negocios con personas de Tauro o de Escorpio. Fírmalo todo bien y nada de palabra. Todo bien firmado. De todos modos estás en un tono armónico con los elementos de fuego, tanto Aries, Leo o Sagitario, y también con uno de aire como Géminis. Disfruta de tu día, Piscis. ¡Hasta mañana!